Mis hermosos arcángeles, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Aries? Para que en el momento que abran esta lectura les pueda aportar esa ayuda que necesitan en estos momentos con ese mensaje. ¿Qué les gustaría saber a los Aries en estos momentos? Aries. Bueno, pues cerca de muchos Aries, sobre todo si son mujeres, aquí hay un hombre donde es el mensaje que os mandan los arcángeles. Aquellos planes que estéis queriendo llevar a cabo van de maravilla, sobre todo en el éxito profesional y financiero. Pero también os advierten de que tenéis que cuidar esos recursos con sensatez. Este hombre es un hombre sobre todo muy estable, poderoso, que quiere decir también que está bien situado y lleno de mucha prosperidad. Esto puede hablar también de los hombres Aries, que son así, y sobre todo en las mujeres, pues que hay un hombre al lado de ellas, de estas características. También aquí nos está hablando de un hombre joven, también digno de confianza, comprensivo, leal y divertido. El cual pues también os está diciendo que también queda mucho por realizar en vuestras vidas y tenéis que elaborar sobre todo un plan de vida detallado. Es una persona sobre todo muy bondadosa, que no escatimará tampoco a la hora de ayudaros si os tiene que ayudar. Y es una persona que vela por vosotros, sobre todo por vosotras, las mujeres. También puede ser para algunas mujeres que tengan un hombre de estas características también, que comparta su vida. El cual pues siempre vela por ellas, en alguna forma, para cuidar de ellas. Bueno, sobre todo estáis en un momento donde sentís la necesidad de la meditación, de estar tranquilos o tranquilas. Tenéis sobre todo que descansar más, dormir o tomar tiempo libre. Sobre todo eso os ayudará para aliviar el estrés que tenéis en estos momentos. Aries, aquellos planes que estéis intentando llevar a cabo van de maravilla, ya lo están diciendo aquí. Donde habrá un éxito profesional y financiero, pero que también, pues, que esos recursos, pues, los cuidéis también. Aún nos queda mucho por realizar, sobre todo para aquellos aries que sean jóvenes, sobre todo para las mujeres. Aquí les habla de un hombre joven también, el cual es digno de confianza, ya que está siempre al pendiente de todas aquellas necesidades que podáis tener. Y, bueno, pues, aquí estáis en un momento, sobre todo, donde necesitáis mucha meditación, estar tranquilos o tranquilas. Y, sobre todo, pues, recuperar sueños, tener tiempo libre. Sobre todo, pues, para aliviar todo ese estrés que tenéis en estos momentos. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.